Asojuntas, Ivate y el sistema de televisión TV Colombia Digital SAS les informa a sus usuarios que el pago de su factura la pueden realizar los primeros 5 días de cada mes. A partir de la segunda factura que no registre su pago se suspenderá el servicio. Les recordamos que el cargo por reconexión es de 15 mil pesos. Paga a tiempo y evite suspensión y cargos adicionales. Asojuntas, más servicio, más comunidad.